Hola a todos, bienvenidos a mi canal Francisco Amaya de nuevo El día de hoy tengo una información muy importante para todos ustedes La cual es Cómo hacerle bypass al air dryer Al sistema de secado de aire del compresor El camión de los frenos de aire Si escuchan mucha turbulencia es porque hay demasiado viento ahorita Así que No sé No se asusten si escuchan eso Es simplemente que el viento está muy fuerte ahorita Pero de todos modos vamos a empezar con el proceso de decirles Cómo hacerle bypass Es muy sencillo, muy fácil Pero antes de empezar el video les voy a decir Por qué lo van a hacer bypass Si le van a hacer bypass al sistema del aire Es porque el air dryer no permite que el sistema cargue los tanques ¿Por qué? Porque la válvula que está aquí abajo Esta válvula que está aquí Esta válvula es la que se encarga de hacer la descarga Cuando ustedes escuchan Abajo Es porque esa válvula está haciendo la descarga Pero a medida que va pasando el tiempo la válvula se va arruinando Y va causando de que hayan fugas de aire Entonces para reparar este problema específico Se tiene que cambiar el dryer Pero para hacer que el camión pueda venirse de donde sea que estén Pueden estar mil, dos mil, tres mil millas lejos de donde están De su ciudad De su ciudad natal o donde sea que vayan a parar para poder reparar el camión Eso les va a ayudar Pero antes de decir algo muy importante Les voy a decir algo muy importante Es que este sistema de aire Va a variar el sistema en la manera en cómo hacerle bypass Porque todos los sistemas varían de acuerdo a los años De acuerdo a los tipos de sistema y todo Y también la locación del air dryer cambia Porque en algunas ocasiones En este caso está aquí Bien fácil Pero en algunas cosas está debajo En otras cosas está hasta atrás Y va a variar dependiendo de una carrocería Pero también muy importante Si ustedes tienen el sistema de aire De air dryer Que tiene el air dryer en el tanque Allí en esa área O en cualquier otra área Lo puede tener Pero si está pegado directamente en el tanque No se le puede hacer bypass Efectivamente Tienen que repararlo en el camino Lastimosamente Pero son simplemente observaciones antes de empezar Para que ustedes no tengan complicaciones A la hora de hacer este proceso Entonces ¿Qué vamos a hacer? Muy sencillo Lo que vamos a hacer es localizar Esta manguera Que se ve como que es de tela Como pueden ver Esta manguera viene del compresor Va a variar la locación De acuerdo al vehículo Entonces la van a desconectar Usando una llave de una pulgada Para desconectar este Una vez desconectando este Van a localizar la otra manguera Esta otra manguera Esta va para los tanques de aire Pasa por el air dryer Por esta manguera Después pasa y después viene para acá Para los tanques de aire hacia atrás El color va a cambiar Pero la mayor parte de tiempo Es negra Esa manguera está localizada En este firing de aquí Y la otra va a estar localizada En esta área de aquí también Ahorita no se puede ver muy bien Pero aquí pueden ver el agujero Por aquí cerca De todos modos Este Lo que vamos a hacer es lo siguiente Van a desconectar esta manguera De aquí Que es la que está aquí abajo Esa de ahí con el firing La van a desconectar La van a sacar completamente Y una vez la hayan sacado completamente Van a sacar el firing Que está aquí Este firing Que es ese mismo Que está ahí abajo Como pueden ver Ese mismo firing Lo van a sacar Y van a unirlo Esta con esta Y se acabó En esta casa Como pueden ver Esto está unido De una manera diferente Pero es porque Un road service Un servicio en la carretera Hizo este trabajo Pero ustedes lo pueden hacer Sin necesidad De llamar a un road service Si tienen la herramienta Una llave Una pulgada Y una llave Siete octavos Que sería 22 milímetros Si la tienen Y que de esa manera Unen las dos mangueras Entonces Eso es todo Para hacerle bypass Se unen las dos mangueras Y muy simple ¿Verdad? Nada complicado Todo es muy sencillo De hacer Para hacerle bypass Pero como Les dije Al principio Esto es solo Si el drive Está malo No lo hagan Si todo está funcionando bien Porque Si lo hacen Por mucho tiempo El problema es que El agua Del compresor Se va directamente A los tanques Y eso daña El sistema de aire Y aparte de eso La presión se sube demasiado Y puede causar Otros problemas Por eso es solamente Por emergencias Si no hay necesidad De hacerlo No lo hagan Por favor Pero Esto es no más Para su información personal No es para que Confíen de hacer una reparación En este caso Es solo para Hacerle bypass Específicamente Cuando están fuera Muy lejos Del área Y yo sé Que es muy difícil Entonces por eso Les estoy dando Esta información Para que ustedes Puedan tener Un poco más De detalle En cómo Poder sobrevivir Sobre la carretera Bueno Esto es todo Lo que hay Lo que hay que demostrar Lo que hay que demostrarles El día de hoy Si tienen alguna pregunta Acerca de este video Pueden usar la sección De comentarios Donde pueden dejar Preguntas Recomendaciones Sugerencias Responder preguntas También Y cualquier otra cosa Que quieran Le dar al video Ahí pueden usarlo Si desean mandar Alguna clase De ayuda A mi canal Pueden hacerlo También Pueden ver La parte De descripción Del video Donde tengo detalles Cómo mandar ayuda A mi canal Para yo poder Seguir haciendo Videos Como estos En español Para que ustedes Aprendan más Y más Acerca de estos motores Entonces Denle un like Compártanlo Muy importante Suscríbanse También Muy importante Y gracias Por ver el video